Mirá el profesor. Mirá cómo está el profesor. Está tomando la reja. Buenas noches. Muy buenas noches. Te cortás solo, José. Chau, valiente. Chau. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta? Gracias por venir. La verdad que sabés la cantidad de gente que pedía un mano a mano con vos, charlar un poquito con vos. Te tengo allá, porque sos compañero, pero hoy me olvido que sos parte de la mesa. Vamos a conversar un poco más en profundidad. Bueno, gracias a la gente que quería escucharme. Y tenés placas también. En un minutito vamos a empezar a meternos en ellas. Dale. En líneas generales, el profe de Pablo se sentó en esa misma mesa donde estás vos, en esa misma silla, y tiró una frase que quedó para la posteridad. Mirá, Fantino, yo no sé si esta gente son genios o estamos en manos de imbéciles. No le encuentro un camino intermedio, dice el profe. O son genios o son pelo, para no decir otra manera. Dale, profe. No lo sé. Dice, por ahí al final terminan ganando ellos. Dice, tenemos que pararnos y aplaudirnos. No, pero yo no tengo idea de que, económicamente, no le puedo sacar la ficha. Dice, mirá que escribí un libro sobre premios Nobel. Entonces, empiezo rápido al punto. Ya sé que ni una cosa ni la otra, pero en líneas generales, ¿qué ves de esta gente? ¿Tiene una idea? O sea, ¿esperabas más económicamente, profe? No, yo creo que, a ver, hasta ahora, yo adivino no soy, la verdad, pero hasta ahora, Macri y todo su equipo de gobierno es parte del problema de la decadencia argentina y no de la solución. Pará, pará. ¿De qué cuna viene? Macri es hijo de uno de los empresarios arquetípicos del prebendarismo argentino, ¿no? O sea, volvés a hacer hincapié en tus ejes de la Argentina devorada. Sí, sí, la verdad que yo creo en las cosas que hablo y que escribo. Vos lo planteás de manera diferente, profe, a Mauricio. Ahora, vuelve a estar él acá, en este tótem. Macri es un empresario futbolístico, te diría. No es un estadista que hasta ahora... Pero en economía, pero en economía se supone que lo acompaña gente que sabe o no. A ver, saquemos el foco de Macri, pongamos la cara de, no sé, de Duhovne, de Caputo, de todo aquello que define Sturzenegger. Los problemas de Argentina exceden lo estrictamente técnico-económico. A ver, Kicillof y toda su banda eran un conjunto de ignorantes que hacían gala de su ignorancia, eran soberbios además. Ahora, aunque vos tengas gente muy preparada técnicamente, podés terminar mal. A ver, el equipo económico de Cavallo, y Cavallo mismo, era 10 veces superior, técnicamente hablando, el de Kicillof, Iván Oli, etc. Sin embargo, terminamos en la peor crisis de la historia. O sea, con gente muy preparada y mucho más preparada que otra, podés terminar mal también. ¿Por qué? Porque el problema excede la estricta técnica económica. Hay mucho de técnica económica para hacer. O sea, vos podés traer un genio a manejarnos, pero como estamos... Con la cabeza, ¿cómo funciona hoy? En el argentino promedio y en la dirigencia que le hace despejo al argentino promedio, porque acá hay que engañarse. Este sindicalismo, esta clase política y este empresariado prevendario que tenés, es el espejo de la sociedad que tenés. Bueno, pero ahora, por ejemplo, esta gente está para tirarles un centro y para decir que con el PPP intentan dar vuelta a eso. Van a ser siete corredores, ocho corredores, abren licitaciones a empresas. O sea, la guita la pone el privado. Ellos ponen las obras, pero la guita la pone el privado. ¿Eso vale? No, a ver. Yo te diría, es una política poco prudente esta, de la que vos hablás de la PPP. Primero que la PPP no es que la plata la pone el privado. La plata la pone el privado hoy, pero a la larga el usuario de lo que sea es el que termina pagando la obra. No es que el privado viene y te pone la plata y te la regala la plata. El privado, de algún lado, se recobra, se repaga eso. Bueno, va a ser usufructo de la obra que construye. Sí, pero te quiero decir que si la obra tiene una concesión, el privado que consume el servicio que surge de la concesión paga la obra. Y si no hay concesión, si es un dique, suponete, el dique que te hace el privado hoy, a la larga, la termina pagando el contribuyente con más impuestos. O sea, no es que el privado este te regala nada. La PPP es simplemente hoy el privado hace la obra con plata que el privado consigue, pero ese privado después se recobra o de los pagadores de impuestos o del que usa el servicio concesionado. Vamos a la Argentina devorada. Este libro, libro que yo te diría, tené cuidado en el próximo que escribas porque te va a ser muy difícil superar esto. Este libro es un éxito en venta y el otro día me estaba contando José Núñez. La verdad, Fantino, me dice, Ale, te reconozco, me enganché el fin de semana con la Argentina devorada. Acá hablas de un problema que es sindicatos, empresarios prevendarios y políticos que sabotean el desarrollo del país, cómo vencerlos para despegar. Bueno, José, mírame, no se puede. Mírame, José, soy presidente de Argentina. ¿Te acordás cuando trabajábamos juntos? Mirá, con 60 años me tocó la varita mágica y soy presidente de Argentina. Profe, me gustaría ayudar a que esto cambie. No se puede. Todo esto no lo puedo cambiar. Decime dónde empiezo a cambiar. La verdad que no se puede. Son corporaciones instaladas. No puedo luchar contra esto. Esto va a estar. Esto es parte de Argentina. Esto es parte de Argentina. Bueno, renuncié y andate entonces. Porque vas a seguir condenando a la sociedad a cada vez más miseria. A ver, Argentina hace 30 años no tenía 25% de pobres como tiene hoy. Argentina hace 30 años no tenía la droga rampante que tiene hoy. Ni la inseguridad rampante. Yo no entiendo cómo no conectamos lo que nos pasa con lo que hacemos. Si vos como presidente me decís que no podés luchar contra estas corporaciones, quiere decir que vos tampoco conectás siendo presidente lo que nos pasa con lo que hacemos. Renuncié entonces. Renuncié y yo te reemplazo. Yo soy tu vicepresidente. Lo que pasa es que si vos me reemplazas... Yo quiero hacer ese cambio. Yo creo que es Argentina el cambio que tiene que hacer. Bueno, José. Ojo, con otros cambios también. ¿Sabés lo que pasa? Bolete única de papel, como dice Maldone. Cambio de financiamiento de la política. Yo te daría mi sillón para que vos seas el presidente. Pero ¿sabés qué pasa? Si vamos a la velocidad con la que vos querés hacer estos cambios, explota todo por el aire y terminamos todos juntos en el mismo helicóptero. ¿Sabés a la velocidad que yo quiero ir? Para hacer cambios de 180 grados, no esta cosita de Morondanga, esta empresita de Morondanga de Macri. Lo de Macri habría que haberlo hecho rápido, pero eso no es nada comparado con cambiar el país. Vos cambiar el país necesitás entre dos y tres periodos presidenciales. ¿Para qué es interesantísimo esto? O sea, no es. Para cambiar el país necesitás entre dos y tres... Pero como mínimo, te diría. Mínimo 12 a 12, 14, 15 años de... Sí, sí, ponele dos o tres periodos. Pero sí, pero ¿sabés las cosas que tenés que hacer para cambiar el país? ¿Sabés el número de cosas? Algunas. Nombremos algunas. Algunas. Vos tenés que ir a libre comercio total con el mundo. Libre comercio. O sea, que no exista ninguna restricción para importar todo lo que quieras. José, ¿me dejás ir una por una? Pará. Me matás, José. Tengo una zapatería en La Matanza. José, me matás. Tengo una fábrica de chapas de zinc en Totora, Santa Fe. Sí. José, me matás. ¿Sabés que estoy produciendo? Carburadores en Marijuana, Provincia de Santa Fe, y bulones para vagones. Me matás. Si me abrís, me rompen los chinos, me destroza el mundo, José. No estoy preparado para competir. Ese es el discurso del empresariado prevendario que tenemos. Que si no te vacuna vendiéndote todo más caro que afuera, te hace creer que no se genera empleo. Es falso eso. Primero, el que repara zapatos. El que repara zapatos, el zapatero puede reparar zapato nacional o zapato importado. O sea, suponete que existan todos los zapatos importados, porque es un robo lo que salen los zapatos acá. O las camisas, las prendas, el vestir. El zapatero puede reparar zapato importado. Con respecto al que fabrica chapa. El que fabrica chapa puede fabricar chapa. Para los autos nuestros que se arman acá, porque nosotros no fabricamos autos, armamos autos. Pero suponete que vos importaras todos los autos, como hace Chile, como hace Uruguay. Pero si yo importo todo, si yo abro a la importación indiscriminadamente, fuertemente para que compita el de acá, yo no tengo con... No me pongas a pelear con un UFC. Me caga trompada, profe. Preparame, dame proteínas antes. Ahora sí, bueno, está bien. Te estoy contando el plan de gobierno para cambiar la Argentina. Ah, tres o cuatro periodos, dale. Claro. Esta es una parte. Libre comercio absoluto con el mundo. Si querés proteger, si querés proteger, nunca lo hagas impidiendo la libre importación. Hacelo y que pongan los huevos sobre la mesa los que quieren el dólar caro para poder competir. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, si el que quiere competir con importaciones tiene huevos, que diga que quiere dólar caro, no el curro de un arancel o un antidumping para que un ente producto. Que entre todo y vos ponés los huevos para decir que querés un dólar caro. Esto es como los legisladores. El curro este, los pasajes. Y ahora hasta la salvadora de la República Carrió nos viene a decir que se muere de hambre si no puede cambiar pasajes por cash. ¿Quieren cobrar mucho? Que pongan los huevos sobre la mesa y que se metan todos esos pasajes que no se gastan en la dieta. A ver si la gente los apoya. Acá hay mucha hipocresía. El que compite con importaciones... No estoy acostumbrado a que me hablen así. Es buenísimo, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pero es un cambio de dos o tres periodos. Otro, el gasto público. Te voy a contar la gran hipocresía que gran parte de los economistas que acompañaron a políticos en su momento y la sociedad en algún lugar estúpidamente lo valida. A ver, la única baja de gasto público que hizo Macri ahora hasta la vez, ¿cuál es? ¿Sabés cuál es el único gasto público que bajó? El gasto público que paga la gente con un tarifazo. Esto es para el premio Nobel. O para... Entiendo eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro. Uno de los gastos públicos que Argentina acumuló durante la década kirchnerista... Eran los subsidios. ...es los subsidios. Eso es gasto público. Pará, sí, subsidiaba todo. El gas, la rueda... Te regalaban al conurbano. Sí, dale. Y a Capitalos. O sea, al Gran Buenos Aires le subsidiaron la luz, el gas y el agua para ganar elecciones. Es un programa populista berreta, pero bueno, esta sociedad ignorante lo compró. El subsidio para que la gente no pagara luz, gas y agua en conurbano y capital. No en el interior. En el interior, como te consta, en Santa Fe... Sí, 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 era más caro. ...en Córdoba, la gente... Era más caro, sí. Eso es gasto público. El cuento de toda la política en elecciones era... Hay que eliminar el déficit fiscal, ¿cómo? Bajando los subsidios. Ahora, la baja de subsidios, que es gasto público, es más tarifas. Es más tarifa de luz, es más tarifa de gas, más tarifa de electricidad. Está bien, está bien hacerlo, pero... ¿De dónde lo querés bajar? Pero verá, que te quede claro vos y a la audiencia que acá la única baja de gasto público que ha habido hasta ahora es la baja de gasto público que hace la gente, el sector privado. Es un caso único en el mundo. Que la baja de gasto público la haga los que no viven del gasto público, el sector privado. Acá lo que debería haber hecho Macri es, señores, si le vamos a pedir a la gente que indebidamente no pagó lo que vale la luz, el gas y el agua durante 10 años, un ajuste de 4.5% de producto, acá hay que echar gente del Estado también. Pero, profe... El esfuerzo tiene que ser compartido. Pero, profe, escuchame una cosa. ¿Sabés cómo terminan aquellos si bajás el gasto público en los que menos tienen? ¿Sabés el...? Los que menos tienen, los empleados públicos. Pero escuchame una cosa. ¿Sabés por qué nadie se va del Estado? Porque hay muchos escalafones que ganan más que en el sector privado. No. Adentro del gasto público no están los que menos tienen. Los que menos tienen se llevan el 10%. Siempre me corren por ahí a mí. Mirá, me corren siempre por ahí. No, es falso. Eso es falso, es falso. Mirá, el gasto público son 4 puntos... ¿Vos decís que está achicar la cantidad de empleados públicos que tiene el país? Ahí. Pero no hay duda. Pero aparte el propio presidente dijo que sobraba 1.400.000... ¿Y dónde van los que pierden el laburo en el empleo público? Bueno, yo te digo dónde van. En un plan de reforma para cambiar 180 grados el país en 2 o 3 periodos presidenciales, vos lo que tenés que hacer es bajar impuestos al trabajo, para que el sector privado tenga incentivo a contratar gente que sale al sector público. Formarlos. No hay nada... A ver, vamos a ponerlo así. Si vos querés seguir con el modelito de Morondanga que Argentina tiene hace 7 décadas, que de ser número 1 del mundo lo transforma en número 60... Si vos hablas de 7 décadas te vas al peronismo. Sí. Erranca ahí la decadencia. Y esto te lo puedo... Bueno, está demostrado ahí con cifra, no con cuentos políticos. Con cifra. Ahora, ¿es Perón el único culpable? No, la pudrición en la cabeza venía de antes con Irigoyen ya. ¿Sí? Ah, claro. Que fue el primer gran populista en realidad. Con Perón el populismo se hizo sistémico ya. Un sistema que metió adentro a la política... Perón coloca al populismo como sistema. Número 1 del mundo. A ver, número 1 del mundo fuimos en ingresos per cápita. Fuimos el país más rico del mundo, 1895 y 1896. ¿Del mundo? Sí, del mundo. Del mundo. Número 1 del mundo. Lo desafío a cualquiera que lo vea. La base de datos es de Madison. Nadie cuestiona la base de datos de Agnus Madison. Es la base de datos más grande aquí en el mundo sobre ingresos per cápita del mundo. ¿Y qué nos pasó, José? Bueno, es esto, la enfermedad populista. Arranca con Irigoyen, Perón la transforma en sistémico. Y después todos los partidos son los mismos. ¿Estos también? Sí, no hay duda, estos sí. Económicamente hablando, lo de Macri es kirchnerismo de buenos modales. Kirchnerismo de buenos modales. Económicamente hablando. Estos no son una banda de delincuentes como los anteriores. Los anteriores vinieron a robar directamente. Esta gente no vino a robar. Habrá caso de corrupción. Sí, los hay. Pero no ha venido a robar. Esta gente que vino a hacer, económicamente hablando, una cosita parecida que aguante un tiempo. El tiempo pueden ser muchos años. Cuidado, porque esto es importante decirlo también. A ver, Argentina hace siete décadas que vive haciendo esto. Qué interesante escucharte, profe. Qué interesante. Esto puede durar uno, dos o más periodos presidenciales antes de que tengas un problema. ¿Puede no explotar nunca? Explotar yo, a ver, así, así, a repetición continua, tomando deuda pública por 30 mil millones de dólares por año, con una inflación de 20, 25. ¿Explota? ¿A la larga o a la corta? Si no se hace nada más que esto, sí, sin duda. Pará. Si te mantienes en esta de... Así. Así vuelve. Sin duda que te vayas mal, sí. Ahora, el Vuela no es 2001, 89. No, puede ser una crisis nada más. Pero no tengo la menor idea cuándo va a ocurrir eso. 2018 no va a ocurrir, 2019 lo más probable es que tampoco ocurra. Y yo no descartaría que en un hipotético segundo mandato de Macri tampoco tengas grandes problemas. A ver, la recuperación económica de Menem duró ocho años y después se extinguió. La de los Kirchner también duró ocho años y se extinguió. O sea, estos plancitos pueden durar ocho años. No, lo que el otro día lo escuchaba tu colega Bain y Bain decía que el modelo kirchnerista, que él había dicho a Scioli, le había aconsejado, mirá, Daniel, si llegás a ganar, no se dieron cuenta en el 2008, el modelo no estaba terminado, el modelo estaba agotado. O sea, les había ido bien ese modelo, ese sistema que tenía económico y había que cambiarlo, había que cambiarlo. Entonces no se dieron cuenta. Acá hay como una, lo que me decían tus colegas, y te lo pregunto a vos, no hay como una confianza en que lo que siempre se hizo de una manera y siempre nos terminó siendo chocar, alguna vez no nos va a hacer chocar, y siempre que haces eso terminás chocando. O sea, me estás diciendo vos, hace 70 años que no podemos crecer 20 años, 20 años en forma consecutiva y en forma sostenida. Bueno, esto tampoco nos va a hacer crecer así. ¿Cuánto le calculás vos el crecimiento de este año más o menos? ¿Tenés cálculos? Este año, sí, sí. Este año podemos crecer entre 2,9 y 3,3. ¿Entre 2,9 y 3? Sí, y 3,3, 3,3. Y 3,3. Sí, el gobierno puso 3,5 en el presupuesto, puede ser también, me puedo equivocar por 0,2, puede ser la inflación de este año entre 20 y 25. ¿Qué trajiste para compartir? Porque todos me traen placas, quiero compartirlas con vos. ¿Me querés acompañar? Sí, las hemos conversado un poquito. Vení, por favor. Pero podemos darle una vuelta más. Sí, porque quiero verlas, quiero verlas. Me gusta mucho, interesante escucharte. Profesor, hoy te tengo como un invitado, no te siento compañero de mesa, te siento invitado. Es muy interesante tenerte, sos un intelectual además de ser un gran economista. A ver, profe, ¿qué es el triángulo vicioso, no virtuoso? Triángulo vicioso. Bueno, vos en algún lugar lo introdujiste recién cuando me traía esa colación, esto de hacer siempre lo mismo que algún día va a dar buenos resultados. Bueno, lamento desilusionarte. Nunca nos va a ir bien haciendo lo mismo que venimos haciendo, porque ya está muy comprobado que termina mal. A ver. Si vos agarrás los últimos 70 años de Argentina, desde que comienza la decadencia para acá, este triángulo es el que te retrata estos 70 años. Argentina vive durante los últimos 70 años en este triángulo vicioso, donde cada tanto tiene un ajuste a una crisis, luego del ajuste a una crisis viene el rebote económico, el rebote económico no se sostiene, viene el deterioro, y luego del deterioro otra vez a recorrer el camino del ajuste a una crisis. Qué interesante es este triángulo. Mientras tanto nosotros en la vida nacional andamos viviendo por acá, siempre saliendo del ajuste a una crisis hasta llegar al rebote, y siempre desde el rebote, porque esto dura poco, esto también empezás a sentirlo en un momento dado, y el ajuste a una crisis, o sea, siempre vivís por acá, nunca terminás, no te quedás a vivir nunca acá. Claro, estos son los últimos 70 años. Sí. Es como si lo, en lugar de ser un círculo, es un triángulo. Un círculo virtuoso, es un triángulo vicioso. Mirá, la crisis de la hiperinflación, 89-90. Dale. Vino el rebote menemista, 91-98. ¿Te acordás cuando el menemismo pensaba en modificar la constitución para elegirlo a Menem por tercera vez? Sí, sí. Estábamos acá. 91-98 fue esto. Claro. 99-2000, el deterioro. 2001-2002, la crisis. Sí. Vino el rebote kirchnerista, 2003-2011. 2011-2014, el deterioro. Macri, el ajuste 2015. ¿Y el ajuste que hace Macri en 2015? ¿Que lo cortó? No, no, te va a generar un rebote. Recién estamos recorriendo el segundo año de rebote, de varios años creo yo de rebote para adelante, pero Macri no tiene ninguna chance de escaparse de este triángulo si no cambia las bases de este triángulo de los muchachos, el Estado tiene que gastar una cantidad razonable para que sea pagada por la gente. ¿Qué comerciante, amigo tuyo, no se queja de los impuestos que paga? Todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, estos tipos son los responsables de eso. ¿Los políticos? La política. Dentro de la cual está la justicia también. Pero la política es responsable de haber creado este Estado presente que le hace creer que sin el Estado presente la gente no tiene derecho. Falso. El Estado presente es un mecanismo de explotación a la gente en realidad. Porque vos laburás 12 meses al año, pero no te das cuenta que 6 de los 12 como mínimo solamente trabaja para pagar impuestos. Y estos muchachos, bueno, ni hablar. Ya lo hemos, en animales sueltos lo hemos, creo que hemos sido, no sé, líderes en cuanto a lo que hemos denunciado de estos tipos. Vos tenés que tener otro sindicalismo. Bueno, estos son el triángulo virtuoso. Yo creo que hay que ir acá. Y acá no es que, acá hay una cosa interesante. Esto no ocurre en Marte, en Venus. Ocurre en el mundo, en el planeta Tierra. A ver. En Chile, en Perú ocurre esto. Libra Comercio. Sí. ¿Libra Comercio con quién? En Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Japón, España. Todo el mundo vive libre comercio hoy. Nadie se protege como nosotros de lo que viene de afuera. Pero si está Trump poniendo aranceles a la economía china. Pero ahora, pero Estados Unidos está poniendo aranceles en la economía más abierta del mundo. O sea, están arrancando a protegerse algo siendo lo más abierto al mundo. Cuando nosotros, ahora nos queremos agarrar de eso. ¿Y nosotros somos cerrados? Somos los más cerrados del mundo. Estadísticas. Dale, profe. ¿En serio me decís? ¿Somos cerrados? Sí, sí, sí. Argentina es la economía más cerrada del mundo. Lo que pasa es que acá, los que viven... ¿Qué significa cerrada? Que yo no... Que te cuesta un montón traer algo. Primero, primero que los aranceles que cobra Argentina sobre los productos importados son los más altos del mundo. Pero si no, como eso no alcanza, tenés cerca de 8 medidas no tarifarias que dificultan el ingreso de los productos. Vos tenés que tener un Estado pagable. El ingreso medio de los argentinos no da para entregarles casi 7 meses del año de trabajo al Estado de bioimpuesto. No da. Encima tiene déficit. Vos le estás entregando hoy lo que están laburando acá, le entregan 7 meses del año al Estado. Casi 7 meses, casi 7 meses. Aunque no se den cuenta. Ahí está la traición de la política. ¿Sabés por qué la gente no se da cuenta? En parte. Porque el grueso de la imposición argentina es indirecta. O sea, te cobran solo los bienes que vos consumís. Y flexibilidad, y lo último. Sí, un mercado de trabajo libre. Y queda un triángulo más. Ahí lo tenemos, no sé qué... ¿Este es el último? Este es el último. Ah, este es el último. Perfecto. Ahí está. Volvemos. Interesante, profe, escucharte. Ahora, hoy hablaba... Vos sabés que el otro día se malinterpretó una frase, porque me la pusieron en mi propia boca, que yo no la dije, en realidad era una frase tuya. Yo conté lo que vos decías de Tierra del Fuego y el coto de casa para un cierto empresariado argentino con, sobre todo, el electrodoméstico o los celulares. Y hoy me decía cierta parte que tenía que ver con eso, me decían, mirán... O sea, los beneficiarios de eso, te decían. Claro, empresas que están instaladas allá. Me dice, mirá, la verdad es que tratamos de ser competitivos, me mostraron los números, por ejemplo, ahora bajó, desde que este gobierno bajó algunos impuestos, bajó algunos impuestos, incluso les bajó las ventas a los chilenos. Los chilenos están preocupados con este gobierno porque dejó de ir mucha gente a comprar. ¿Te acordás que eran caravanas como el Abrens de Arabia? La devaluación no ha sido poca cosa. La devaluación que hubo desde diciembre hasta acá... Poneme el ejemplo ese de Tierra del Fuego. ¿Por qué vos decís coto de casa, Tierra del Fuego para algunos empresarios? O por lo menos para Argentina. ¿Qué significó eso? No, no, en el libro está el ejemplo de los celulares. A ver, el costo que tienen los celulares en Argentina, lo tomé como ejemplo, obviamente podés agarrarte otras cosas, pero el costo de los celulares que tienen en Argentina por hacer una armaduría de celulares en Tierra del Fuego es enorme. A ver, acá es lo que pasa, y la gente debería entenderlo. Acá vos tenés un sistema que explota a la gente, te explota a vos, me explota a mí, lo explota a todos los chicos que están detrás de cámara, a los productores, a los que manejan las cámaras, los micrófonos, no se explotan. Con el cuento de que si no tenemos una industria que arma celulares en Tierra del Fuego, no tenés empleo. Falso. Si vos importaras todos los celulares en la Argentina, todo, al precio internacional, la gente tendría muchísima más plata en el bolsillo para gastar en otras cosas. Pero hay muchísima gente sin laburo en Tierra del Fuego si yo abro y que entren todos los celulares de afuera. José, ¿dónde los empleo? Mirá, harás un mundo marino en Tierra del Fuego. Argentina tiene belleza natural, es extraordinaria. Otro ejemplo que me dan del desempleo que generaría. Suponete que importás todos los autos. ¿No? Uh, el desempleo. No, ¿por qué? Porque si vos hacés las cosas en un proceso de reforma de dos a tres periodos y bajás costos laborales, bajás impuestos... El caso del Tierra del Fuego lo quiero defender un poco. A ver, defender un poco a Tierra del Fuego porque ese es un ejemplo que me interesa. ¿No tienen otros países Tierra del Fuego? ¿No tienen otros países lugares donde justamente se da? Porque son mucha gente que... Te voy a decir por qué. A ver. Profe, mirá. Hay países que... Me escribió un amigo mío, te voy a ser muy sincero. Me dijo Ale, laburo en Tierra del Fuego. Desde que fui a Tierra del Fuego me cambió la vida. Tiene laburo mi mujer, tengo laburo yo, laburo en una fábrica, estoy feliz. Fantástico. Yo lo que te digo es... Nos quedamos sin laburo, Ale. Yo te digo... Le digo al profe que estamos bien. Tu tía acá. Yo te digo, tu tía Maruca o mi abuelo Pepe, pagan el hecho de que tu amigo esté feliz de la vida produciendo celular en Tierra del Fuego. Lo pagan, ¿eh? No es que no sale. No es que sale gratis eso. Para que tu amigo esté feliz en Tierra del Fuego, don Pepe tiene que pagar un celular 10 veces más caro lo que vale afuera y tiene que entregar dos sueldos o tres sueldos para comprar un celular. ¿Tiene otra cosa para hacer ahí? ¿Cómo que no? Sí, es falso, Ale. Es falso que no tengan otra cosa para hacer. A ver, Argentina es una mina de oro absolutamente inexplotada en todo. Lo que pasa es que tenemos el cerebro quemado de sustitución de importaciones, Estado presente y leyes laborales de la época de Mussolini. Argentina, si cambiara a 180 grados eso, en muchos años, no de golpe, porque eso no se puede hacer de golpe, Argentina es otro país. Pero así, así, no hay futuro. Con las tierras del fuego, con la mar Uvidal rompiéndole la cabeza al agro en la provincia de Buenos Aires a impuestazos, con todos estos proyectos faraónicos de la red y compañía, así no es. Ese, profesor, es muy interesante siempre escucharlo. Pequeño corte y ya venimos. Te hablo dos minutos del dólar. Dale. ¿El dólar va a estar ahí? O sea, ¿qué le calculás? ¿Qué hay que pensar de acá al 2018, fines al 2018 o lo que viene? La primera cosa importante a tener en cuenta es que en lo que va del año, el dólar ya subió 11%. O sea, pensá que la inflación este año estará entre 20 y 25, que el dólar suba parecido. La inflación le calculás entre... Si yo te estuviese pagando los servicios a tu empresa de análisis económico para que me digas a mi pyme o a mi empresa cómo voy a tener este año, ¿me estarías diciendo que está entre 20 y 25 la inflación? Pero del otro lado estás armando un lío con los gremios. Si está en 20 y 25, ninguno te va a generar una paritaria de 15. Muchos cerraron en 15. 15 no hay que soñarla. No, olvídate. Y los gremios que cerraron en 15, hablar una cláusula gatillo, cláusula de revisión a la larga, ninguno va a cobrar menos que la inflación. Pero bueno, respecto del dólar, ya subió 10, 11% en lo que va del año. Así que que suba 20 y 25 a la par de la inflación es altamente factible. Un dólar que pueda terminar en 23 pesos el año, o medio de diciembre, obviamente. 20 y 23 podría terminar diciembre. No, 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 cerca de 23. Cerca de 20. Hoy ya estamos en 20 y pico. A ver, profe, a la larga en este país siempre el que pone una guita en el dólar es mentira que pierde, siempre termina ganando. Mirá, en Argentina al menos el dólar y la inflación a la larga van juntos. A la larga ni el dólar le gana la inflación y la inflación van juntos. Obviamente, si vos cortás los periodos de tiempo en el que te conviene para decir que el dólar es una mala inversión o que es una buena inversión, lo tenés. Pero a la larga van juntos. Pero a la larga si vos como amigo me dijeras, mirá, en dólares nunca vas a perder, puedo perder un poco más, un poco menos, si me lo promediás en 10 años, no perdí. Pero ¿sabes por qué? Es cierto, no perdí. Por tu triángulo. Pero si vivía siendo lo mismo, obviamente. Tenés razón, mientras no cambies ese triángulo, no cambies absolutamente nada. Bueno, profe, perfecto, entonces tengo para una más. Ahí me hablaste, lo que sí no se sabe nunca cuándo van a venir las inversiones. Esta gente dice, está todo el tiempo prometiendo que va a venir gente a poner guita, a poner guita, pero no se da nunca. ¿Cuándo vienen? Bueno, una cosa. La inversión extranjera edecta está en el orden de los 10, 11 mil millones de dólares, que eso incluye la reinversión de utilidad que hace el que tiene una empresa que hay de subsidiaria extranjera. Durante el kirchnerismo, la inversión extranjera directa era parecida, pero porque le venían a poner la pistola en la cabeza para que no mandaran la plata afuera. O sea, entra plata, sí. No hay lluvia, como dijeron ellos, de ninguna manera. Gracias, profe. Placer. Nos vemos en la semana. Gracias por habernos acompañado. Pasen al lindo. Chau, buenas noches. Chau.